Ella no es de que hay que casar a Marcela, no, ella es Marcela, la hija mayor de don... Sí, la quinta. La quinta, usted es casi la última. Casi, sí. Ay, qué bien, cuésteme, ¿qué me tiene que decir de su padre? Bueno, es un señor muy fogoso. ¿Muy fogoso? Sí. Alegre. Alegre. Totalmente honrado, honesto, y un gran ícono de Costa Rica, tanto de la percusión como del humorismo. Ese es mi papá. Ese es su papá. Sí. ¿Usted se acuerda que su papá estuvo en un programa que fue muy famoso durante muchísimos años? Estuvo con Carlos Alberto Patiño. Yo no había nacido. ¿Usted no había nacido? No. Ah, entonces estoy equivocado yo a la que le pregunté. Bueno, pero dígamele algo bien lindo a papi, algo que me le llegue a papi. Papito, te amo con todo mi corazón. Eres un guerrero, un señor que ha sabido dejarnos este espíritu alegre a todos. A mí me dejó el baile. Y ahí estamos, esforzándonos cada día más por ser buenos hijos. Y que usted recoja un poco de todo lo que se crea mejor. ¿Cuántos nietos tiene mi distinguido amigo? Creo que anda por 18. ¿Y vi nietos? Seis. ¿Seis? Sí. Oiga, es una generación. Dos varones y tres mujeres. ¿Y entre esos cuántos son músicos? A nietos son... Lleva... Tres. Nietos músicos. ¿Bepsi? Carlos y Paula. ¿Paula? Ajá. Dicen que hay un muchacho que toca guitarra. Ah, mi hermano, Esteban. Esteban. Ajá, está bien. Ok. Bueno, ahí, tírenle un besito a papi. Para que se alegre. Qué dichoso ese señor. No, 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 no. No, no, no.